Hace tiempo que te busco para hacerte una pregunta ¿Por qué, por qué me dejaste? Si tú sabes que me gusta ¿Cuál de muertes me dejaste? Si tú sabes que me gusta Si tu algo a mí me pedías, de seguida lo buscaba ¿Por qué, por qué me dejaste? Si yo te necesitaba ¿Por qué, por qué me dejaste? Si yo te necesitaba ¿Por qué, por qué me dejaste? Si yo todo te lo daba ¿Por qué tú me abandonaste? Si yo todo te lo daba Y sin tú decirme nada, te fuiste en la madrugada Te fuiste en la madrugada, y sin tú decirme nada Morenita de mi vida, pues regresa tu herida Morenita con sentida, sin ti no quiero la vida Morenita de mi vida, pues regresa tu herida Morenita con sentida, sin ti no quiero la vida Morenita de mi vida, pues regresa tu herida ¿Por qué, por qué me dejaste? Si yo todo te lo daba ¿Por qué, por qué me dejaste? Si yo todo te lo daba ¿Por qué tú me abandonaste? Si yo todo te lo daba Y sin tú decirme nada, te fuiste en la madrugada Te fuiste en la madrugada, y sin tú decirme nada Morenita de mi vida, pues regresa tu herida Morenita con sentida, sin ti no quiero la vida Morenita de mi vida, pues regresa tu herida Morenita con sentida, sin ti no quiero la vida Morenita con sentida, sin ti no quiero la vida ¡Gracias!